¡Suscríbete al canal! Me imagino que es una energía acá en el escenario, todo el tiempo en escena Sí, la verdad que sí, pero bueno, felices, felices al mismo tiempo Muy contento con todo el proceso, los ensayos, con Arturo como director Y un material muy particular, una comedia, brillante, con tintes de absurdo Y que tiene momentos dramáticos y pesados que hacen por momentos tambalear el ritmo que viene llevando Cuenta el recorrido de un matrimonio, de una pareja Que se encuentra repentinamente y arbitrariamente con grandes sumas de dinero en su casa Así que bueno, son atravesados los dos por estas circunstancias Eso los empieza a modificar y poner en tensión, empiezan a aparecer las frustraciones, los deseos no cumplidos Uno se ríe y también se queda pensando, es como que se queda medio helado un poquito pensando sobre todo lo que pasó Total, porque hay un montón de textos de la pareja que se cuestionan cosas que no son joda, digamos, son profundas Y que están buenas, que uno se queda pensando en sus parejas, en sus cosas, en su codicia, en su relación con la plata Que siempre es una relación media extraña ¿Fue el éxito de Le Prenom lo que te dio ganas de seguir como director de teatro? No, el éxito no, o sea, me gustó dirigir, me gustó el proceso, o sea, estar en todos los rubros Y nada, me gustó, la verdad que me gusta estar dirigiendo Te lo dijeron sus protagonistas, no te quedes en casa y vení de miércoles a domingo al multiteatro a ver Lluvia de Plata